Hola amigos caturros por el mundo, la gente de Chile, familia, amigos, todos los caturros que conozco. Mi nombre es Abelardo Gallardo, estamos ahora en Toronto, Canadá, estamos aquí en Goodwish. Pasé a ayudarle a un amigo a instalar estas barandas que estamos haciendo, porque trabajamos en construcción acá. Y quería aprovechar de invitar a todo el mundo, porque estamos organizándonos con unos amigos de acá, para hacer un banderazo el día sábado a las 2 de la tarde, a los pies de la Cien Tower. Entonces vamos a hacer videos, fotos y todo, apoyando a nuestro decano, al equipo de nuestros amores. Y la idea es que toda la gente que hay acá chilena o que es simpatizante de Wander se junte, porque son muchos. Acá en Canadá hay muchos chilenos, mucha gente de Valparaíso y hay muchos hinchas de Wander, de nuestro querido club. Entonces, un saludo para todos. Aquí estáis con la camiseta, la manga larga para el frío. Y esta es la que me llegó hace poquito, ya la de este año. Y bueno, lo principal, tira para arriba Wander, ojalá que se mejore lo que hay que mejorar. Lo principal es que el sábado salgamos campeones, que luchemos. Y lo que se le pide siempre a todo el mundo, a todos, los que somos los hinchas, aguerridos, ¿cierto? Donde hay un partido de Wander en Chile, allá está la barra. Y entonces nosotros le pedimos a nuestros jugadores que dejen todo en la cancha, que mojen la camiseta. Y ojalá que llegue mucho chileno y mucho simpatizante aquí a la Cienta Tower en Toronto. El día, como recuerdan, el día sábado a las 2 de la tarde. Y después que hagamos el banderazo ahí, vamos a irnos en grupo a ver algún lugar el partido. Y estamos seguros de que los muchachos la van a mojar y vamos a salir campeones. Así que, un gran saludo a Abelardo Gallardo aquí en Toronto, Canadá. Y, como digo, para toda la gente de Chile, para toda la gente que está repartida por el mundo, porque Caturro hay por todo el mundo. Un saludo, ¿ok? Santiago Wander, lo más grande.